Un cupo completo, como es muy, muy restringido, realmente se agota enseguida el cupo, así que, pero bueno, pueden venir durante el día de hoy, durante todo el día, o llamarme por teléfono, y dejarme alguna oferta por el bien que le interese. Bien. Es una cosa que hemos implementado más todavía ahora con el tema de estos remates con cupos limitados de gente. Tenemos gente que nos ha creado oferta, nos deja la oferta. Si el día sábado nadie la supera, se hace un acreedor del bien. Bien. ¿Y cómo podemos observar los bienes? ¿Hoy podemos pasar? ¿Mañana podemos pasar? ¿Cómo es ese tema? Así es, yo estoy durante todo el día, acá en el club, toda la mañana y toda la tarde. Pueden venir, no hay ningún tiempo, pueden probar las cosas, verlas, revisarlas, no hay ningún tipo de inconveniente. Y ahí dejan la oferta. Dicen, yo por este mueble puedo ofertar hasta tanto. Exactamente. Ya tenemos oferta por varios muebles, así que realmente venimos bien, venimos bien. Bien. ¿Mañana a qué hora comienza todo, Ariel? Comenzamos a la hora 9, como siempre de costumbre, de corrido hasta finalizar el remate, que son aproximadamente las 15 horas aproximadamente. Bien. ¿Cuántos productos hay para rematar? Y vamos a estar cerca de las 550 cosas, como realmente lo hacemos un poco más chico, con el tema este que tenemos menos restricción de gente, entonces hemos implementado solo un poco más chico los remates, no tener tantas cosas a la venta, pero bueno, hasta ahora venimos bien. Claro, de todas maneras, 550 es un número importantísimo de lotes, ¿eh? Sí, 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 por eso vamos a estar seguramente hasta la hora 15 aproximadamente, seguramente. Siempre tenías 150 personas, 200 personas, ¿la limitación de gente a cuánto asciende? Estamos con un tercio, menos de un tercio de la cantidad que teníamos habitualmente. Claro, alrededor de 40 personas. Sí, exactamente, y rematamos todo al aire libre, no podemos rematar adentro del salón. Si bien los muebles están adentro del salón, pueden entrar y verlos, pero tenemos que rematarlos afuera al aire libre. Bien. Si aplicamos bien los muebles, como pueden saber, se entran, anotan el número de muebles que les interesa y los vendemos afuera. Todavía tenemos un protocolo muy, muy, muy cuidado. Bien, bien. Claro, la idea es cuidar todo para que nada malo pase y se puedan seguir haciendo remates, ¿no? Exactamente, tenemos un protocolo realmente muy estricto, que realmente lo cumplimos a rajatabla para cuidarnos a todos, ¿no? Está muy bien. Ariel, bueno, que la gente recorra hoy si quiere y haga la oferta por el bien que desee, y si no se supera, obviamente se lo queda a él. Exactamente, también pueden hacerlo por teléfono, que pueden tener las fotos en el Facebook. Y también tengo alguna oferta que ya son telefónicamente, realmente vieron la foto, les interesó, me llamaron, se contactaron, y bueno, lo charlamos y ya me han hecho la oferta. ¿El Facebook es el tuyo, tu red social? Exactamente, remates Ariel Gorgo. Exactamente, está en Instagram, por lo que quieran, no hay ningún tipo de problema. Si hay duda, consulta, estamos a disposición. Bien. Remates Ariel Gorgo, la gente puede observar allí lo que hay para rematar, y hace la oferta por teléfono, al 154 16 903. Perfecto, perfecto. Ariel, te mando un abrazo, que tengas buenas ventas mañana. Estamos, Freddy, muchas gracias. Acá ya estamos viendo que tenés un ropero, una mesada, una heladera, chapas, ¿qué más hay? Sí, 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 cuchillos, solí, muebles antiguos con más, realmente muy, muy buenos. Morsas. Mucho para trabajar ahí, ¿eh? Mucho para... Un día se me ha movido. Gracias.